En la República Dominicana, en el mes de octubre, se celebra el mes del cooperativismo. Cada año, en este mes, fruto de muchos acontecimientos, pero principalmente tres acontecimientos. El profesor Juan Bosch, en sus siete meses de gobierno, pensó y trabajó en el cooperativismo bajo un acuerdo con el gobernador Muñoz Marín de Puerto Rico. Para poder enfrentar la pobreza, tenía que trabajar en la educación de la gente, en educación, en la democracia. Y fue el primer pionero, en términos presidencial, que asumió el cooperativismo, que lo integró a la Constitución del 1963. Acontecido esto, le dieron un golpe de Estado. Ese golpe de Estado trajo como consecuencia una ley que la dejó en el escritorio, en su palacio. La ley 31, que crea el IDECOT, el órgano de regulación, supervisión y fiscalización del cooperativismo dominicano. Pero también dejó en su carpeta decretos. Dejó también la ley que crea las cooperativas. Ese es el acontecimiento históricamente de cómo el profesor Juan Bosch, desde el Palacio Nacional, articuló en la Constitución de la República y leyes para la creación del IDECOT y de las cooperativas en República Dominicana. Ese es el motivo principal porque se celebra el mes del cooperativismo, la creación del IDECOT. Pero hay que dar un poco más atrás. Además, el padre Pablo Harbert Steele, canadiense, que viene invitado por el asobispo Petine, de la República Dominicana, Salesiano, invita a los canadienses, a la congregación Escalboro, para que trabajen en las parroquias con el cooperativismo. Y es en el Cibao, donde viene el padre Pablo Steele, pero es en Mano Guayabo, en una sesión pequeña, donde se constituye la primera cooperativa de República Dominicana en el 1946. Fruto de esa gestión que hizo el padre Pablo Steele, canadiense, de los escaboros que estaban aquí en República Dominicana, y ese pedido que hizo el asobispo de ese entonces, Salesiano, para que se irradiara en toda República Dominicana el cooperativismo con educación, con libertad, con democracia. Ese acontecimiento histórico del Pablo Steele, que forma la cooperativa San José, la cooperativa La Altagracia, la cooperativa La Mercedes en la Vega, la cooperativa Salesiana, que son forjadoras de ese cooperativismo del padre Pablo Steele, entonces nace también la cooperativa Vega Real con esas dos fusiones. El acontecimiento del padre del cooperativismo, padre Pablo Harba Steele, canadiense, de los escaboros, inician en la dictadura de Trujillo, que no creía en democracia, que no creía en la educación como soporte al crecimiento económico y social, el acontecimiento principal. Pablo, padre Steele, padre Pablo Steele, canadiense, inicia en República Dominicana, y es el mentor del cooperativismo y se le considera, y muchos le consideramos como el padre del cooperativismo dominicano. El profesor Juan Bos, presidente de la República en la Constitución de 1963, incluye la cooperativa como parte de herramienta para enfrentar la pobreza. Y entonces, es el señor Leonel Fernández, presidente de la República, que en un 6 de agosto de 1998, a solicitud de IDECOT, que emite un decreto y dice El mes de octubre de cada año se celebrará el mes de cooperativismo dedicado a la creación de IDECOT. Y es el presidente de la República, Leonel Fernández, que le legitima con ese decreto. Por eso, el cooperativismo dominicano, todos los meses de octubre de cada año, se celebra el mes del cooperativismo de la República Dominicana. Tres acontecimientos nos dieron a nosotros de ser el cooperativismo, la esencia social, económica, ambiental, educativa, que viene a forjar una nueva sociedad con valores y con principios. Mes de octubre, mes del cooperativismo, todos los cooperativistas sentirnos orgullosos en República Dominicana, más de 2 millones de personas afiliadas a cooperativas, más de 1.000 cooperativas, más de 800 grupos nos dan a nosotros decir Somos una fuerza social, económica, ambiental y educativa para seguir celebrando en el mes de octubre, el mes del cooperativismo de la República Dominicana.